Los animales. Cuando los animales de una especie mueren, se dice que esa especie se ha extinguido. En la historia ha habido periodos de extinción en masa, como cuando los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. En los últimos 200 años, el ser humano se ha convertido en la mayor amenaza. Era pariente del elefante actual. Lo cazaban los primeros habitantes de la Tierra, que fueron los que aceleraron su extinción. Los mamus no tienen sueño. Pero vamos a tratar de hacerlo no acostado así. Vamos a hacerlo en dimensión, como lo está haciendo Rosseini, como lo está haciendo Brandon, como lo está haciendo Ángel. En dimensión, no en plano. Eso es plano. Vamos a hacerlo tridimensional. Como el dibujo. Vamos, Pedro. Vamos. ¡Puedo también! ¡Gracias! ¡Gracias!